Deseo que te quedes ciega Que mueras de frío Que nadie te quiera Que busques alivio Y que solo encuentres tristeza Y vacío en tu corazón Deseo que toda tu vida Se caiga a pedazos Deseo que te ahogues En un mar de llanto Que pidas auxilio Y todos se burlen Al ver tu dolor Deseo que usen tu cuerpo Por simple placer Que en ti desahoguen las ganas Y no te vuelvan a ver Deseo que todas las dudas Se adueñen de ti De veras que me encantaría Que sufras el daño Que me hiciste a mi Que te pudras en la soledad Que no exista un lugar Donde vivas en paz Que te insulten y se burlen de ti Que no encuentres jamás A quien amar Eso es lo mejor Que me puedo desear Que te hagan pagar tu traición Caigas en la locura Y pierdas la razón Y que te condenen mil años de cárcel Por envenenarme el corazón Te deseo que sufras Lo que hoy sufro yo Deseo que usen tu cuerpo Por simple placer Que en ti desahoguen las ganas Y no te vuelvan a ver Deseo que todas las dudas Se adueñen de ti De veras que me encantaría Que sufras el daño Que me hiciste a mi Que te pudras en la soledad Que no exista un lugar Donde vivas en paz Que te insulten y se burlen de ti Que no encuentres jamás A quien amar Eso es lo mejor Que me puedo desear Que te hagan pagar tu traición Caigas en la locura Y pierdas la razón Y que te condenen mil años de cárcel Por envenenarme el corazón Te deseo que sufras Lo que hoy sufro yo Moderno Tres Lo que hoy sufro yo Tu ek Solo Se adueñen con eso Y que tú Porisen ¡Gracias!